Que me pidieras, tú por mí, paz y caridad Una vida de mi pavento, unos apuntos serían para ti Si tú me hicieras, como yo te quiero, sería muy feliz Si tú me hicieras, como yo te quiero, sería muy feliz Porque mi amor, gracias a ti es de acuerdo, todo es de mi voz Si tú me hicieras, va me agradeciendo y me pregunto a la luz Que tiene mi corazón, que yo le diga Que mi amor, para siempre, sería mi bendición Esperaría, pacientemente, que ese día, llegara por mí Te regaría